Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi cuatro voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatro y cinco voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven Voy camino de Belén Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús Apurate mi burrito que ya vamos a llegar ¡Gal, gal, gal!